Queda ya la deriva, la sacan, pero Vitiño la vuelve a meter al área. El cabezazo rebote, gol del Atlético de San Luis, Bonatini. Fútbol en tus manos, si es 5G, es del CEL, partidazo de Liguilla, Roberto. Excelente la definición de Bonatini, un premio a la dignidad del San Luis que ha seguido peleando, porque te decía, no es fácil, sigo lanzándome al frente ante un adversario que me hace tal daño cuando regresa. Bueno, aquí se confirma esa vulnerabilidad del aparato defensivo americanista. Ese que es el gran problema del América que le puede costar el título. Aquí, primero por alto, no hay quien gane esa pelota, por ahí queda un rechace muy corto. Después otro cabezazo que gane el adversario y el cierre por izquierda de Bonatini. Sí, maravilloso, ¿no? Medir bien la pelota y después echarle todo el cuerpo, tenderse así para prenderla de aire y cruzarla. Golazo. El surgido de Cruzeiro, que anduvo por Inglaterra, que jugó también en el Grand Hopper. Gracias.